Bienvenidos en el siguiente tutorial, vamos a enseñarles a exportar el documento trabajado a otros formatos para lo cual nos ubicamos en el menú archivo, elegimos la opción descargar como y como vemos acá tenemos una variedad de formatos a los cuales podemos exportar este documento como Word, PDF, entre otros elijo el formato al cual desea exportar, se descarga mi documento, si deseo lo puedo ejecutar y como ven ya está exportado el documento trabajado a otro formato